Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad, La que se avecina, donde os vamos a comentar lo último sobre la serie. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad, La que se avecina, donde os vamos a comentar lo último que ha salido sobre la exitosa serie. El rodaje de la duodécima temporada continúa, comenzó hace un par de semanas, la preparación, por decirlo así, hace unas tres semanas. Y la semana pasada se han incorporado actores que no se habían incorporado en la primera semana, como por ejemplo Víctor Palmero, se ha incorporado para volver a interpretar a Alba en esta duodécima temporada. En las nuevas imágenes que tenemos, gracias por supuesto a la colaboración de Montepinar 21, tenemos en este caso, pues a los actores, incluso rodando una junta, donde aparece Carlos Areces, que va a participar en la undécima temporada. No sabemos si interpretando el mismo papel de la décima, papel que en un principio ese personaje ha fallecido, o interpretar otro personaje. Pero incluso lo vemos en este caso con Amador, directamente sentado en una junta, por lo que podría ser propietario de alguno de los pisos de Montepinar. Eso sí que no lo sabemos con seguridad. También vemos en este caso reencuentros, como por ejemplo el de Luis Merlo con Eva y Santa, las actrices directamente en ese famoso Camerino 5, preparando incluso Cristina Medina tocando el piano. O sea que es un rodaje, la verdad, bastante, bastante amino. En general, la duodécima temporada continúa rodándose de una manera muy buena, lo que no nos ha dado detalles sobre cameos. Es decir, de momento no ha salido un cameo anunciado, que vaya a salir, o filtrado, que vaya a salir en esta duodécima temporada, pero por supuesto os iremos informando directamente aquí, en actualidad, la que se avecina. En la última entrega juraría que estábamos valorando la opción de que la que se avecina podría llegar a estrenarse el próximo 6 de febrero, es decir, mañana mismo. Finalmente Telecinco va a emitir cine, no sabemos exactamente por qué, por lo que en esta ocasión valoramos la opción de 13 de febrero como fecha de estreno de la undécima temporada de la que se avecina. Esperemos que Telecinco no los siga retrasando más y esperamos que la semana que viene podamos disfrutar de esos nuevos capítulos de la serie. Por supuesto, cuando creéis que se va a estrenar o que os han parecido estas fotos de la duodécima temporada, nos lo podéis dejar como siempre justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. También como siempre esta entrega la podéis votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte lo último sobre la que se avecina o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame. También por supuesto os recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis el enlace a nuestros podcasts por si queréis escucharlos. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle a like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.